Bienvenidos a mi videoblog, bienvenidos a mi videoblog, this is Lupe Soto, your realtor in Palmdale, y en San Fernando Valley. Bienvenidos, les saluda Lupe Soto, su agente de confianza. Si están pensando en comprar una casa buena, bonita y barato ahora en primavera, en el año 2024, los invito a que consideren esta casa en Palmdale. En la parte este de Palmdale, es una casa con piscina. Ahí la tienen, es una casa grande, de cuatro recámaras, tres baños, dos mil pies cuadrados de interior, un tamaño de lote aproximado de seis mil seiscientos, y el precio que pide el dueño es quinientos quince mil. Si necesita ayuda con los gastos de papeleo, por favor llámeme para explicarle cómo le puedo ayudar. Si desean información, cómo calificar, por favor llámeme. Así desean una casa sin piscina, de dos recámaras, tres recámaras, cuatro o cinco recámaras, desde trescientos mil en el Palmdale Este y en el Palmdale Oeste. Por favor llámenme al 818-276-6882 para una respuesta más rápida, o me pueden mandar un mensaje de texto. This is a Palmdale Pool Home for Sale, in the east side of Palmdale, three bedrooms, too bad. Thank you for subscribing to my video blog. Gracias por suscribirse a mi video blog Lupe Soto Realtor.